Que tienes a otro, pero te hace a un lado Nada más le gustas, no está enamorado Cuando van al cine se muestra enfadado Y con su teléfono siempre anda clavado Es buena persona, pero no te quiere Es tu hermoso cuerpo lo que lo detiene No mira a la luna, ni te manda flores Y habla de sus redes en lugar de amores Me hubieras perdonado Que te hubiera costado Te hubieras arriesgado Tal vez yo habría cambiado O vas a decirme que sé con el que andas Nunca lo has cachado en algún lío de faldas O vas a contarme que ese sí es perfecto Que es de otro planeta y no tiene defectos Déjate de cuentos Mándalo al demonio Todavía estamos a tiempo No vas a decirme que sé con el que andas Nunca lo has cachado en algún lío de faldas O vas a contarme que ese sí es perfecto Que es de otro planeta y no tiene defectos Déjate de cuentos Mándalo al demonio Todavía estamos a tiempo Que tienes a otro Pero este es un lado